... Recuerden que mañana la jornada será por medalla de bronce Pasado, los combates semifinales El viernes y el sábado, los finales El primer asalto de la pared, ahí está Moirán Vamos a ver si mejora Todavía aquí no está discutiendo medallas Pero le decía que la pasada copa Al lado, perdido Aquí tiene a Navarro por el otro grupo en el organigrama O sea que para enfrentarse a el tomar desquinte sería discutiendo el oro Vamos a ver si mejora la salto, aquí está Marge El juicio de la pared, como lo conocen en la provincia de Acuato Oseador fundo frente al húngaro Georgian Niepi Oseador joven Oseador izquierdo mirada por Morgan No sé si se ha enviado para la capital O es que sencillamente está representando al equipo de La Habana Siempre ha sido un baluarte Los corridos por equipo para Guantanamo Está contra la cuerda, había soltado rápido la izquierda recta El Guantanamero Está en la guardia arriba de Niepi Moirán efectivamente perdió frente a Iván Navarro Ganador de oro en la pasada Copa Roberto Marao Va a ser un cubier que va a buscar el combate adentro en húngaro Con lo tanto tendrá que trabajar bien con su mano derecha Moirán que es rápido De mano Cambiando la dirección Y aquí lo busca constantemente Ahora sí está trabajando con el árbitro de Canaboyán Zaya Por cierto que está junto a nosotros el compañero José Luisiano Trabajó por muchos años Llegó a la izquierda de Canaboyán Con el boxeo a la luna Pero fue producto de un recorrido Ya incluso fue presidente de la Federación Cubana En una época de grandes resultados para este deporte En nuestro país Trabajando bien con la derecha Buscando la zona de Niepi y de Andría El fútbol Jorge Moirán que representa a la gente Se ve muy bien en este peso a Luis Soliza en el carril Sin duda que va buscando Está abriéndose el paso En busca de Cero del Rey En los 74 kilogramos Consideramos que el asmierzo leo todavía requiere gasolina Muy grande Fíjense que trabaja con buen peso Con buen recorrido Jorge Moirán Otra vez trabaja con el gancho a la derecha Jorge Moirán Jorge Moirán Bronce en el Playa Irón del 2013 En el 2011 fue eliminado en cuarto por Romina Iglesias Fútbol para la campeón nacional en el 2012 Perdido ahí con mi amigo Está contra la cuerda Pero se escapa de la área de impacto El ágil